3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 1 5, 1 5, 1 6, 1 7, 1 7, 1 7, 1 7, 1 7, 1 7, 1 7, 1 8, 1 8, 1 8, 1 8, 1 8, 1 9, 1 9, 1 10, 1 10, 1 10, 1 10, 1 11, 1 8, 2 10, 1 3, 2 10, 1 9, 1 10, 1 10, 1 ¡Fuera! ¡Gracias por ver los aplausos! ¡Gracias por ver los abrazos! ¡Cuidado la piramenta a los cuartos! ¡Y último finalista de esta noche! ¡Ellos son Tatiana y Andrew!